Tú has firmado muchos compositores, has adquirido muchos catálogos. Sí. Entre tus compositores, me mencionaste que tienes a Gilberto, a Víctor Manuel, a... ¿Quién más está de... Prince Royce, ¿está todavía contigo? No está con nosotros exclusivo, pero tuvo un tiempo y tenemos un catálogo de él. Tenemos un catálogo de él. Claro, claro, por supuesto. ¿Quién más está contigo? Chayenne, también. ¿Quién firma a Chayenne? Yo firme a Chayenne para... ¿Cómo tú haces la próxima tipo como Chayenne? Bueno, pues que yo con Chayenne tengo una buena relación con el equipo de él. Ya. ¿Verdad? Volvemos a la importancia de las relaciones. Ustedes firman compositores, no necesariamente artistas. ¿Está bien para que entendamos? Correcto. Firmamos compositores. Ahora, esos compositores pueden ser productores, pueden ser artistas. Nosotros en Pure Music hemos comenzado a meternos en el negocio de derechos con Exo. Son los derechos que uno... Bueno, lo que hace Sound Exchange, ¿verdad? En Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, todos los otros países, pues ellos pagan a los master owners. ¿Verdad? Por tocar de radio. Cosa que en Estados Unidos no, no sucede. Ese tipo de regalía, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es 50% master owner, 50% artist. Puede ir más allá. Si tú eres músico, ¿verdad? Si tú tocaste en el disco, tú también puedes cobrar derechos con Exo. Hay como un 5% que va en un pod para todos los músicos que han tocado en el disco. Pero si yo no me registro como músico, se registraron dos músicos y fuimos 10, ¿qué pasa? Los dos que registran son los que se llevan el pod. Esa persona que creó ese beat es igual de owner de la canción. Por supuesto, se considera compositor igual. ¿Por qué? Porque si no fuera por ese beat, esa melodía y esa letra no existen. En este momento se están vendiendo muchos catálogos. ¿Por qué? Siempre se han vendido catálogos. Lo que está pasando hoy en día es que los compositores están vendiendo los writer's share de ellos. ¿Cómo ustedes valorizan el catálogo? Se hace un análisis, un financial analysis y uno piensa, bueno, si yo invierto en esto, ¿en cuántos años voy a recuperarlo? Saludos, gente. Gracias por tu sintonía. Esto es un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Antes de cualquier cosa, queremos agradecerle a nuestros patrocinadores. Café Alto Grande. Complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. Café Alto Grande. Pero también a Ron Alto Grande. El único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Y a la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heitzig. También nuestra revista Sparkoff Magazine te puede suscribir totalmente gratis. Entra a sparkoff.com, búscate donde dice Premium o Plus y te puedes suscribir. Tienes todas las ediciones totalmente gratis. Es una vez al mes que publicamos una historia de un ejecutivo de la industria latina y noticias de todo lo que es la industria. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Sparkoff TV. Dale a la campanita y suscríbete. ¿Está bien? Comparte este contenido. Así que vamos allá. Hoy tengo un invitado que nos conocemos hace ya más de una década. Es un productor musical, ganador de Latin Grammy. Es un ejecutivo que lleva muchos años. Ha firmado un sinnúmero de compositores que ahora vamos a hablar de eso. Trabaja con Peer Music, VP de Peer Music. Su nombre es Julio Bagué. Y quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso aquí en el estudio. Dímelo, Julito. Gracias, amigo. ¿Todo bien, Julio? ¿Cómo estás? Todo súper bien. Contento de estar acá en Puerto Rico. Qué bueno. Usted es boricua. Claro. Ya prácticamente de Miami. ¿Lleva ya cuántos años por allá? Imagínate que en Miami yo estoy viviendo ya casi 40 años. O sea, que ya esté más de Miami que de acá, pero sus raíces están acá, su familia. Definitivamente, todos acá. Qué bien. Oye, Julio, nos conocemos hace muchos años. Eres uno de los ejecutivos más importantes que tiene la industria. Ha hecho muchas cosas para la cultura y queremos compartir hoy tu historia. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Bro, empieza desde chamaquito a estudiar. Yo, mira, mi primer instrumento fue violín. Violín. Entonces, yo tocaba violín. Tenía como 8 o 9 años. Y después, en high school, empecé a tocar piano. Y tú sabes que a las muchachas les gusta más el piano, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Ahí empecé a tocar. Con eso acumula más puntos. Exacto. No acumula puntos. Exactamente. 100%. Exacto. Y siempre me encantó el jazz. Y el jazz latino. Y la música latina, la música tropical, siempre me encantaba también. Entonces, como que me especialicé en eso y fui a estudiar música en la Universidad de Miami. Teoría y composición clásica. Y después, music scoring and production, que es como film scoring y producción. Hice una maestría en eso. Y ven acá, esa experiencia de producir o trabajar con film, cuando tú llevas eso a la música, o sea, haces como un cross thinking about, cuando estás en el proceso creativo, piensas más en cómo se vería la parte visual de los videos o cómo tú compones. Bueno, cuando yo, claro, haciendo film scoring, es bien súper interesante, porque obviamente pues tú estás apoyando la imagen. Claro. Entonces, lo principal es la imagen, ¿no? Por eso te pregunto. Y entonces, cuando estás haciendo scoring, estás como estás apoyando, pues la música queda casi desapercibida. O sea, no es que el oyente estaba enfocado en la música, sino que nada más es un apoyo a lo que está sucediendo en la imagen. Pero, ¿cuál es importante? Sí, es súper importante. Ahora, si lo quitas, ya se fastidió. Sí, exacto. Entonces, es bien sublime, pero es bien interesante el proceso. Y claro, con Brendan hicimos unas películas, ¿verdad? Cuando yo estaba en la universidad. Interesantísimo eso. Y acabo ahora mismo de hacer, producir la música por una banda sonora sobre la vida de Joe Arroyo. Esa película sale en, yo creo que en noviembre sale en los teatros. Y el sencillo, ¿verdad? Es Chucky Town, ¿verdad? El grabé a Chucky Town. Hicimos una versión de Rebelión. Y nada, pues hablando de cine, pues es un proyecto que yo acabo de terminar, que me encantó. Congrats, bro. Muchas gracias. Es súper interesante porque no todo el mundo produce para film. Sí. O sea, y eso no todo productor musical lo hace. Es como otra cosa. Exacto. Eso te da una profundidad también como profesional que está interesantísima. Sí, no, y es un outlet creativo definitivamente. Y yo siempre he llevado lo que yo hago creativamente y lo que hago también como ejecutivo simbióticamente. O sea, es una cosa realmente apoya a la otra. Yo sé que tú estás en Peer Music hace muchos años. 22 años. 22 años, más de décadas. Peer Music es, corrígeme, pero hasta donde tengo entendido, Peer Music es el private publishing company más grande del mundo. La más grande del mundo. Imagínate, estamos en 30 países. Tenemos como 34 oficinas en 30 países. Es increíble, ¿verdad? Y mantenerse privado es la familia Peer. O sea, son los dueños. Es la familia Peer. Y eso hace que la compañía tenga su propia cultura, su propia manera de ver las cosas. No es un ambiente así como súper corporativo. Claro. Aunque sí es obviamente una compañía seria. Pero realmente la cultura de la compañía pues empieza con la familia Peer y todos nosotros estamos influenciados por eso. Y es casi como, se trabaja como un boutique. Es como una compañía grande que funciona como si fuera una compañía pequeña. Y se siente. Se siente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con varios proyectos. Y hay unos que tú sientes que literalmente es por market share. Lamentablemente esa es la realidad y trabajar por market share. A ver quién tiene más compositores o más. Y hay otras que tú sientes que, o sea, es como que hay esa camaradería y piensan juntos y se busca la manera de cómo se explota mejor la canción. Claro, por supuesto. Nosotros somos de la segunda tipo de compañía. I know. That's what I'm saying. En el caso de Peer, que te conozco a ti y conozco a Ivonne hace muchos años, pues eso siempre es el vibe que dan. Ustedes siempre están. Ella está en el West Coast. Ustedes están en el East Coast. Actually, ella hizo el podcast hace la pandemia. Ah, no me digas. Ivonne lo hizo hace ya. Ah, qué bien, qué bien. Yo creo que hace un año ya, tal vez. Pero estuvimos hablando un rato de su historia y todo. Peer Music, para el que quiere conocer un poquito más, la labor de Peer Music como publicadora o editora, vamos como al baby food, para el más joven que quiere entender un poco cómo se trabaja. Ustedes firman compositores. No necesariamente artistas. Está bien para que entendamos. Correcto. Firmamos compositores. Ahora, esos compositores pueden ser productores, pueden ser artistas. Claro. O solamente, pues son personas que son compositores y que escriben canciones. Tenemos realmente, y es interesante porque algunos compositores se vuelven artistas. Y algunos artistas como que se convierten en más compositores por los años. Cada compositor es distinto y cada uno tiene una carrera distinta. Y para mí es increíble porque cada día es un día nuevo y cada situación es distinta también. Así que, ¿ya? Y lo cool de esto, ¿verdad? Para quien nos está viendo que es más joven. Las canciones como el real estate en la industria. Esa es como la base, el real estate. Quiero repasar contigo qué tú le recomiendas. Y quiero empezar esto como si fuera un masterclass. Ok. Digamos, yo soy un compositor. Entra a un estudio con un montón de gente que son OGs. Tipo, son veteranos. ¿Qué tú me recomiendas si yo tengo un buen lápiz? Yo entré a una sesión. ¿Qué es lo primero que tú le recomendarías a ese compositor? Pues yo diría que tener algunas ideas ya preparadas, ¿verdad? Para entrar. Porque ellos van, ellos obviamente se van, todos se conocen entre ellos. Claro. Tú entras y ellos dicen, ok, ¿qué tienes? You know what you got. Y entonces tú tienes que estar preparado con ideas. Si tú eres, por ejemplo, más tirando hacia los beats y la producción. Entonces, pues tener ya una librería de beats y decir, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto otro? Si eres un compositor que escribe letra y melodía. Y vamos a suponer que era guitarrista. Mira, yo tuve esta idea. Y a lo mejor es un gancho. El principio de un verso. Cualquier cosa así. Pero estar preparado para poder dar ideas y a lo mejor ser. Ellos te van a mirar a ti como que como la persona que, como que para empezar la idea de una canción. Claro. Y para que no sepa, el 100% de una canción es melodía y letra. ¿Cierto? Corrígeme ahí. Sí. Vamos a hablar de eso. Bueno, esa es una pregunta interesante. Ajá. Porque, exacto. Siempre hay debate. Exacto. Melodía y letra. Tradicionalmente, ¿verdad? Uno lo piensa así. Ajá. Pero hoy en día, con la música urbana, pues uno empieza a lo mejor con el beat de una canción. Y eso inspira la melodía y la letra. Entonces, eso es como que una manera nueva de ver cómo se escribe y cómo se crea una canción. So, que ahora, aunque sea un beat y después llegue a la melodía, esa persona que creó ese beat es igual the owner de la canción. Por supuesto. Se considera compositor igual. ¿Por qué? Porque si no fuera por ese beat, esa melodía y esa letra no existen. Interesante ese approach. Sí. Y lo urbano. Así lo veo, ¿sabes? Ah, that's great. Claro. Porque antes no, no, pues eso es producción. Eso es producción. O ese es el arreglo. Claro. Claro, es el arreglo si yo vengo con una melodía y una letra y entonces tú construyes algo, tú te montas encima de eso. Pero eso, en el mundo de la música urbana, no lo veo mucho. Yo siempre veo que los beats vienen primero y después, exacto, es como que hay otra manera de verlo. Entonces, si ya uno entiende eso, entonces yo tengo, por ejemplo, amigos que son salseros o que son más tradicionales y a veces uno, yo lo explico así, ¿verdad? No, pero muy bien, porque entonces el tema de los split sheets. De momento viene el tema de vamos a firmar los split sheets. Claro. ¿Y qué pasa si hay varias generaciones de visión en cuanto a eso? Claro. ¿Cómo se resuelve? Este, pues eso es interesante porque obviamente se forman sus discusiones, ¿verdad? Se forman sus discusiones ahí y entonces, pero últimamente yo creo que ya todo el mundo está acoplado a cómo se hacen las cosas y se dividen las cosas, ¿verdad? De una manera equitativa. Y ven acá, tú has estado ejecutivo, tú como tu background de músico te da como un olfato, ¿no? Para encontrar buenas canciones. Claro. O por lo menos tienes ese sense, ¿no? Sí. Sí, yo lo bueno de Pure Music y hablando, ¿verdad? Un poquito de cómo funciona la compañía, me da a mí la posibilidad de a lo mejor usar ese sense, ¿verdad? Para firmar artistas y compositores, como no es que estamos detrás de todo el market share, ¿verdad? Claro. Que está en la industria, pues yo digo, mira, ¿sabes qué? Este artista, ejemplo, un artista como De La Gueto. De La Gueto es un artista urbano, pero De La Gueto es tremendo cantante. O sea, él es un tipo que escribe en ganchos, que es tremendo cantante, que es una voz increíble. Compositorio. Y que puede hacer muchas cosas y yo, ¿verdad? Yo lo escucho y digo, ¿sabes qué? Yo quiero firmar a ese catálogo y a ese compositor. Ahora que tú mencionas catálogo, y esto es algo que aprovecho ya que lo mencionas. En este momento se están vendiendo muchos catálogos. ¿Por qué? Bueno, siempre se han vendido catálogos. Claro. Quiero aclarar que siempre se... Porque obviamente, pues Pure Music es una compañía que también ha crecido por la adquisición de catálogos, ¿verdad? Nosotros adquirimos el catálogo de RMM hace unos años. Adquirimos el catálogo de Morro Music, que es un catálogo de los 60. Lo que está pasando hoy en día es que los compositores están vendiendo los writer's share de ellos. Y eso es como que... Yo creo que eso es como que el trend, ¿no? Sí, porque está pasando mucho. Ya, tú lo escuchas con compositores, ¿verdad? Grandes como Sting o Paul Simon, Bruce Springsteen, 500 millones. Timberlake, 100 millones. Exacto. Ellos están vendiendo no solamente sus publisher's shares, pero también sus writer's shares. Y eso es como que algo... Un trend, un trend. Es un trend, ¿no? Desde el punto de vista de finanzas y económicos, cuando en la economía los bonos, que son como safe investments, están como están, pues muchos fondos de inversión buscan otras alternativas. Y una de las industrias que se le conoce como recession proof es la parte de la música. ¿Por qué? Porque tú escuchas música si estás deprimido. Tú escuchas música si estás contento. Claro. Tú siempre consumes música. Entonces, ahora como se puede monetizar por todo lo que se ha hecho, ¿no? Los avances tecnológicos, pues muchas de estas compañías cogen esa inversión y la colocan en estos assets musicales y de entertainment. Correcto. Y estos assets musicales, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo que ha estado pasando en los últimos años. Incrementó en la pandemia, ¿verdad? Porque como no había maneras de hacer shows, no había manera de hacer tour ni nada de eso, pues entonces muchos de estos artistas que pueden hacerlo, ¿verdad? Que tienen unos catálogos interesantes y que tienen un ingreso, ¿verdad? Un writer's share, pues ellos lo venden porque estas compañías, estos inversionistas están buscando income streams. Y decir, mira, yo voy a comprar income streams. Y entonces, a ver quién. Mira, fulano, soltano y mengano. Y ahí empiezan a negociar y comprar eso. Y ustedes cuando compran esos catálogos, te hago una pregunta. ¿Cómo ustedes valorizan el catálogo? ¿Basado en lo que genera y hacen una proyección? Correcto. ¿O también tiene que ver mucho el valor de la marca de ese catálogo? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la marca tiene que ver, pero obviamente, yo creo que las dos cosas, ¿verdad? Se hace un análisis, ¿verdad? Un financial analysis, ¿verdad? Cuando uno está viendo una posibilidad de estas. Y uno piensa, bueno, si yo invierto en esto, ¿en cuántos años voy a recuperar? Claro. Entonces, ¿cuántos años estoy dispuesto? A esperar. A esperar para recuperar. Claro. Tres años, cinco años, ocho años, y no todo depende. Si es una marca con un marquee value muy grande, que tú sabes que eventualmente vas a recuperar, a lo mejor tú das un multiple mucho más grande. Más grande, claro. Y entonces, tú dices, ¿sabes qué? Pues, con ese multiple, pues, entonces yo puedo recuperar en diez años. O sea, yo sé qué va a suceder. Voy a tener ese marquee name. Y entonces, en equis tiempo, pues, recupero. Entonces, una cosa lleva a la otra. Y cuando tú adquieres esos catálogos, para que la gente que no lo entiende, cuando se habla de catálogos, muchas veces estamos hablando de canciones o porfolios de canciones que son viejas, muchas veces, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que hacer que esa música, en algunos casos, hacerla relevante. Sí. Con ciertos remixes o cosas para... Porque al final del día es la canción, no es la música, lo que ustedes son dueños. Claro. Porque hay que estar la diferencia entre el Publishing Company y el Master Recording. Claro. Sí, definitivamente. Entonces, ustedes tienen que literalmente ver cómo cogen ese contenido y, de alguna manera, dice, ok, esto lo puedo, le puedo hacer esta versión nueva o puedo colocar esto en una película. Entonces, ustedes buscan empujar ese contenido para explotarlo comercialmente. Claro. Y eso es una gran parte de mi trabajo. Es como agarrar el catálogo y cómo hacer cosas nuevas con él, como dice. Y eso también incluye grabar discos nuevos, ¿verdad? Que tienen estas canciones y presentar estas canciones a un público nuevo. También está la otra parte que son las interpolaciones, ¿verdad? De promover canciones, ¿verdad? Para crear canciones nuevas con canciones viejas. Entonces, este... ¿Cómo guarda un ejemplo? Como lo que está... Como lo de Ritmo, de J Balvin. Esa canción es Rhythm of the Night, que es una canción de nosotros hace muchos años, ¿verdad? Incluso yo me acuerdo de esa canción cuando yo era un niño. Un clásico, pero un clásico. Un clásico. Y entonces, mira como... Este, con J Balvin y con los Black Eyed Peas. Claro, ¿verdad? Los Peas. Este, realmente porque estaba en el disco de ellos. Como ellos tomaron esa canción, hicieron una canción nueva que se llama Ritmo y que fue un éxito. ¿Y quién hizo ese pitch? ¿Ustedes como publishers le presentan la idea al artista o al mayor? Depende, depende. Este, yo creo que en ese caso fue algo que los Peas querían hacer. Entonces, pero muchas veces pasa por un pitch. Este, y otras veces los mismos artistas, pues ellos, mira, a mí me encanta esta canción. Me recuerdo y quiero hacer una canción. Tengo una idea para hacer una canción nueva con esto y ellos vienen con uno para hacerlo. Pero, pero este, nada, es súper interesante eso. Brutal. Y es parte de lo que es la música urbana también, ¿no? También. Yankee lo hizo con Snow. Correcto. ¿Quién más? Anuel creo que lo hizo también recientemente. Bueno, y podemos ir atrás, este, Lou Vega lo hizo con Mambo Number Five, otra canción de nosotros, que eso fue un hitazo, este, mundialmente. Whitney Houston con la canción de Dolly Parton, que fue la de. Bueno, eso es un cover. Bueno, eso es un cover. Eso es un cover, vean, eso es un cover. Para que ustedes ven como, el publishing yo digo que es una isla aparte, porque hay tantas cosas, pero es verdad. Háblame de cover, ok. Yo tengo una canción, hay una canción de X Artista. Ok. Yo quiero hacer mi versión de esa canción. Si tú haces la versión y no le cambias la letra y la melodía, realmente es un arreglo distinto. Ya, es un master. Y una grabación nueva es un cover recording. Tú solo te tengo que pedir permiso a ti para poder utilizarlo. Sí, exactamente. Eso es lo que tengo que hacer. Exactamente. Y tú vas a monetizar por la parte de la composición. Correcto, correcto. Y eso, y eso realmente es, este, una de las cosas que más da valor a los catálogos. Muchas de las canciones de nosotros, por ejemplo, tú sabes que tenemos un catálogo de hace muchísimos años, todo lo de Rafael Hernández, lo de Pedro Flores, lo de Silvia Rezach, todas esas canciones tienen mucho valor porque se siguen grabando y grabando y grabando por artistas nuevos. Canciones que se escribieron en los años 40, 50 y que todavía se graban hoy en día. Oye, Precioso de Mark. Rafael Hernández. Precioso de Mark, eso es Rafael Hernández. Ahí está un ejemplo perfecto. Y él hizo una versión icónica de ese tema. Icónica, imagínate. Preciosa la gente. Hay mucha gente que juran que es de Mark. No, no es de Mark. Es de Rafael Hernández. Claro. Un compositor puertorriqueño de los años 50. Claro, y la ha grabado como 100 o 200 personas. Y ahí el publisher colecta. Correcto. Y cuando tú eres compositor, si filmas con un publisher como Pierre, ellos se encargan de colectar ese dinero, pagarte tu por ciento. Claro. Pero ellos tienen obviamente la infraestructura para hacer eso. Exacto. Cuando tú quieres filmar un compositor, y ahora voy un poco a ti, ¿tú ves mucho lo que está pasando desde el punto de vista musical o te enfocas más bien en el lápiz nada más? Bueno, yo diría que cada compositor es distinto. Y hay compositores que son tremendos haciendo melodías y música y si son urbanos, pues beats y esto. Y hay otros compositores que son unos letristas increíbles. Que realmente eso es lo de ellos. Claro. Y este... Y esos compositores, pues, uno los firma también. Y ahí vienen las colaboraciones que yo digo, oye, este letrista es tremendo. Y este otro escribe tremendos beats y tremenda melodía. Vamos a juntarlos. Y crear canciones nuevas. Y hay que salen los palos. Hay que salen los palos. La gente a veces piensa que, o sea, te dicen, no, estoy escribiendo canciones, la bandita de rock. Y es como, bro, ¿con quién estás componiendo? Claro. Y yo digo, mira, o sea, eso hay un circuito y hay una industria. Sí, sí, sí. Que tienes que nurture. Sí. Y entonces los mismos compositores que hacen, productores que hacen los beats, que hacen esto, ya saben quiénes son los que hacen tremendas melodías y letras y buscan escribir con ellos porque ya uno los junta. Y eso ya anda por sí solo, ¿no? Eso corre. Es un mundo aparte. Yo lo aprendí hace varios años cuando empezamos con esto de management. Como que esa primera ruta con los songwriters, producers, después. O sea, tiene su fórmula ahí. Y yo diría que las colaboraciones son súper importantes. Cualquier compositor joven, por ejemplo, que esté empezando colaboraciones. No pienses que, mira, yo tengo que escribir todas las canciones 100% yo. Sino porque las colaboraciones son maneras de crear nuevas canciones que nunca hubieran existido, ¿verdad? Si uno no va a ser junte. Y también es una manera de hacer networking. 100%. De conocer productores nuevos, gente nueva que te va a llevar a conocer a otras personas. Y es parte del networking, ¿verdad? Que uno hace en el negocio. Y que vienen con distintos backgrounds. Eso es algo bien importante. A veces yo siempre me gusta estar en sesiones donde está el mexicano con el colombiano, con el bórico, con el dominicano. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo trae su... O sea, vienen con... Son islas aparte. Y de momento te trae algo de su esencia tropical y el otro viene con otra. Entonces, ahí es que yo digo que boom, sale la magia. Eso, eso, lo que tú acabas de decir, eso a mí me encanta también. Olvídate. A mí me fascina eso. Y ahora que con todos los cambios que han estado pasando, ¿cómo tú ves esta cuestión de los americanos buscando meterse más a los latinos? A mí me parece increíble eso. Entonces, y regresamos hablando también pues de la música urbana, como eso ha... O sea, eso ya ha influenciado al mundo entero. Increíble. Los americanos lo están haciendo y no solamente los americanos, pero si tú vas a Asia, los coreanos, los japoneses, lo de Taiwán, es una cosa increíble. Qué control, ¿verdad? Y yo creo que nunca ha pasado eso en la historia de la música latina, sí, a ese nivel. ¿Cómo tú ves el crecimiento de la industria latina across the world? O sea, desde el punto de consumption and streaming, ha ido creciendo año tras año. Este, ¿cómo tú ves esto de aquí a los próximos 5 o 10 años? Pues está, o sea, estamos este... Yo creo que los próximos 5 o 10 años a mí hay una incertidumbre, pero yo sí siento que la tecnología está cambiando. Ahora tenemos cosas como NFTs, el metaverse, las cosas están como que apuntando hacia allá. Y eso, ahora estamos este... Hemos tenido conversaciones de cómo vamos a licenciar eso, cómo va a ser eso, cómo cómo va a consumir las personas la música, ¿verdad? Igual como ahora mismo están consumiendo con streaming, no que eso se va a desaparecer, pero sino que ahora tenemos estas otras formas que están surgiendo y es la tecnología otra vez, como siempre. Exacto, exacto, cambiando el negocio. Entonces el futuro yo creo que es por ahí. TikTok, bro, antes la canción decían, tiene que durar, digo, ha tenido sus etapas, pero digamos que en los últimos 15 años te decían, mano, que no duré más de 3 minutos, 3.50 para la radio. Y en un momento tú ves temas en TikTok que eso es, ¿cuánto dura un tema? 10 segundos. Bro, 10 segundos, es como hacer una canción en 10 segundos. Claro, claro. Bueno, ese es el reto para los compositores. Pues tú sabes que eso lo que hace es que uno tiene que crear unas ideas que se pueden digerir en 10 segundos y 15 segundos dentro de una canción. Yo veo TikTok más también como si fuera un comercial para la canción, porque lo que hace la gente es que lo escucha en TikTok y después se van a Spotify, se van a Apple Music y se van a hacer stream. Exacto, es como un comercial. Interesante ese point of view. Como un comercial. Sí, exactamente. Qué buena forma de verlo, ya se cambió toda la perspectiva. Es tu anuncio. Pon el anuncio en TikTok. Es como el anuncio de la canción. Bro, ustedes también han hecho, como empresa, han hecho también ciertas cosas que son como que le ofrecen al compositor, cuando son artistas, le han ofrecido deals de producirle el disco. Y después You Shop Around, el disco Oasis Partnerships. Si mal no, creo que lo hicieron con Shot Keep Town, lo hicieron en un momento dado, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Lo firmas como compositor, ves que son artistas y dices, ok, vamos a apostar a crear el contenido, el master. Y eso parte como que de trabajar como una compañía de producción. Esa es la editora o el publisher trabajando también como una compañía de producción que lo que estás haciendo es añadiendole valor a las canciones, ¿verdad? Claro. A los copyrights de estos compositores que también son artistas y entonces ayudando a desarrollar esas carreras para llevarlo al siguiente nivel. No que Peer Music quiere ser un sello disquero. Claro. Estamos muy lejos de eso y ni queremos irnos para ahí. Exacto. Pero lo que queremos hacer es realmente kickstart las carreras de los mismos compositores de nosotros que estamos desarrollando y de eso mismo se trata las producciones que auspiciamos en ese aspecto. Literal, literalmente. Eso está bien interesante. Con esto, con todo lo que está pasando a nivel digital, volviendo al tema de la tecnología que lo mencionaste ahora, ¿cómo tú crees? ¿Tú crees que ahora mismo qué necesitan los chamacos jóvenes más allá de lo que están haciendo, que tienen las herramientas a la mano desde el punto de vista de registrarse, de distribución? Digamos, ¿cómo Peer es más eficiente que, digamos, un TuneCore? ¿Sabes lo que te quiero decir? En cuanto a publishing, ¿verdad? Como a publishing standpoint. Para que la gente entienda esa parte también. Mira, nosotros tenemos un red impresionante. No por nada, pero estamos en 30 países físicamente. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las relaciones que nosotros tenemos con las sociedades de cada uno de esos países autorales. Autorales. Esos son los P.R.O. Eso sí, es la ley de Mayaska. Cuando dice sociedad. Claro. Exactamente, P.R.O. Exacto. Entonces, tú no puedes reemplazar una relación personal. Como yo sentarme aquí contigo, tomando alto grande. Y este... Me gustó el café. Me gustó, ¿sabes? El café está buenísimo. Dale, otro round. Tú no puedes reemplazar una conversación como esta, ¿verdad? Teniendo una negociación con un P.R.O. o hablando con ellos, ¿verdad? Asegurando de que nosotros estamos colectando la cantidad correcta por el catálogo de nosotros en ese país, ¿verdad? Con una entidad o una plataforma que nada más registra las canciones y a la buena de Dios. Exacto, exacto. Entonces, lo digo así. It's different. It's different. Pero es muy interesante porque muchas veces la generación de ahora pues dice, ay, yo tengo aquí y ya. Y es como que yo... Se ve sencillo. Sí. Pero no es lo mismo necesariamente. Y ese trato personal y cómo se empuja. Exacto. Y realmente la compañía de nosotros somos muy únicas en cuanto a esa relación personal. Por la estructura. Por la estructura, por la red y todas las oficinas que tenemos que obviamente para la compañía es muy caro, ¿verdad? Claro. Mantenerlo. Claro. O sea, yo creo que no hay una otra editora que tiene tantas oficinas en tantos países. Pero es una compañía que está dedicada a administrar, licenciar, registrar y colectar para cada uno de nuestros compositores a nivel que la compañía asuma el gasto y lo hacemos. Digamos que entonces yo soy un compositor, tengo mis canciones, tengo mis split sheets. Yo estoy firmado, firmo con Julio. Julio, aquí tengo mis canciones. Te envío un email con toda la información de mi canción, mi share como compositor. Claro. Tú haces entonces el trabajo de registrar eso para que eso pueda colectar. Correcto. Am I right? Correcto. Correcto. Así es como funciona. Entonces, pero vuelvo y digo, son las personas que lo hacen. Tú no pienses que por ir a un database y meter una información sobre una canción que tú vas a colectar. Eso no funciona así. No funciona así. No. O sea, que puede haber mucho dinero que estás perdiendo. Hay mucho dinero que uno está perdiendo. Y si tú te quedas con una plataforma, a mí no quiero nombrar una específica. Claro. Tú lo hiciste. Pero si tú, ¿verdad? Si tú utilizas una plataforma que nada más haces eso, pues estás perdiendo mucho dinero. Interesante. Así que ya saben, para más orientación, busquen ahí a puremusic.com y encuentran esa. Hay un poquito más de data. Cuando tú, en la carrera de uno, cuando uno está en esta industria, uno tiene como ciertos momentos que dice, ok, me gustó ser parte de eso. Yo filmé eso. Yo produje eso. Tú has filmado muchos compositores. Has adquirido muchos catálogos. Sí. Entre tus compositores, me mencionaste que tienes a Gilbert Dito, a Víctor Manuel, a... ¿Quién más está de pure? Chris Royce. ¿Está todavía contigo? No está con nosotros exclusivo, pero tuvo un tiempo y tenemos un catálogo de él. Tiene un catálogo de él. Claro. ¿Quién más está contigo? Chayenne. Chayenne. ¿Quién firma a Chayenne? Yo firmé a Chayenne para... ¿Cómo tú haces la procha a un tipo como Chayenne? Bueno, pues que yo con Chayenne tengo una buena relación con el equipo de él. Ya. ¿Verdad? Volvemos a la importancia de las relaciones. Y entonces por ahí nosotros hablamos de las necesidades que tenía él. Él quería expandir su negocio también y firmar a terceros. ¿Verdad? Firmar a autores terceros que escribían también canciones en sus discos. Aparte del desarrollo de él como compositor. Y entonces pues ahí fue que empezamos a organizarlo. Y Chayenne mismo se ha metido en lo que es la composición de canciones. Porque antes al principio de su carrera no componía. Realmente no. No es algo que él vino desarrollando por los años. Pero ¿sabes qué? Que él lo hacía. Porque Chayenne cuando él tiene una canción. Él dice. ¿Sabes qué? Eso yo no lo diría así. Yo lo diría de esta otra manera. Pues pero eso es... Y ahí es que él... Yo creo que ahí es que él empieza como que a desarrollar eso. Bien interesante. Chayenne. Y... ¿Cómo? Y obviamente pues hablando de compositor que ha firmado. Pues Víctor Manuel fue la segunda persona que yo firmé en el 2001. Que él también tiene un disco nuevo que está ahora mismo en la calle. ¿Verdad? Lado A y lado B. Víctor llegué a los tipos de caballo. Y él... Y él tú sabes la relación ha... Tú sabes ha crecido durante los años. O sea empezamos con él. Con un deal de administración ex US solamente. Administración es que él tiene su propia publicadora. Y ellos le administran. Le colectan. Y reciben un share por hacer el trabajo. Correcto. Y en este caso fuera de Estados Unidos solamente. Ah claro. Por el territorio. Porque eso es otra forma. Por el territorio. Esa es otra forma. Y entonces ya después hicimos un co-publishing con una serie de discos que él tuvo. Entonces... Pero seguimos recolectando ex US. Después hicimos una administración para el mundo. ¿Verdad? Y después hicimos un co-publishing. Para el mundo. ¿Verdad? Para el mundo. Entonces uno ve como... Como este... El mismo acuerdo entre un compositor y la compañía. ¿Verdad? La editora. Puede ir... Puede ir cambiando y evolucionando de acuerdo a la relación. ¿No? Pero ahí se ve también el servicio. También. Al final del día, un publishing company es de servicio. Claro. Y no hay nada más que moleste a cualquier persona que llame y no haya una contestación, un email de vuelta. Claro. Porque es service. Claro. Y ahí pues entonces se ve que usted está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de service para sus clientes, sus compositores. Y te hago una pregunta. Ya que estás mencionando eso. En el caso de los publishing companies para la audiencia, ¿está funcionando hasta cierto punto como está pasando con los masters donde se filma los derechos del master o el licenciamiento del master que tenga el artista y después de X años se devuelve al compositor o con el publishing no funciona así? Bueno, con el publishing todo depende, ¿verdad? Cuando uno hace el negocio de publishing, uno ahí pues hace un acuerdo en cuanto al término de retención, ¿verdad? Del catálogo de las canciones. Entonces puede ser por vida, puede ser por 20 años, puede ser por 10, puede ser una administración por 3 o 5 años. Todo depende. Y obviamente pues ahí está pues cuánto adelanto está pidiendo. Cuántos años nos toma para recuperar, cuánto trabajo estamos haciendo también porque una administración realmente es un poquito hands off y que ellos, ¿verdad? Están bregando con el marketing de sus canciones y todo eso. Si uno está desarrollando algo from scratch, pues obviamente uno necesita un co-publishing con una retención de muchos años. Entonces, pues todo depende. Todo depende. Y depende del compositor, o sea, qué tipo de compositor, ¿no? Así que eso es importante que si usted tiene su catálogo, ha colocado, pues tiene unas herramientas de negociación. Si usted es un compositor joven, nuevo, que no ha colocado un tema, pues también tiene otro tipo de modelo porque hay un groundwork que hay que hacer. Claro, y hablando de, hablando de este, este, porque mencionaste derechos de master, ¿no? Ya. Este, nosotros en Pure Music, este, hemos comenzado a meternos en el negocio de derechos con exo. ¿Cómo explíame eso? En inglés se dice neighboring rights. Entonces los derechos con exo son los derechos que uno, bueno, lo que hace Sound Exchange, ¿verdad? En Estados Unidos, este, fuera de Estados Unidos, este, todos los otros países, pues ellos, ellos pagan a los master owners, ¿verdad? Por tocadas de radio, cosa que en Estados Unidos no, no sucede. Y entonces, este, y eso, por eso se dice neighboring rights, porque son derechos que no existen en Estados Unidos, sino fuera de, para los master owners. Y nosotros, este, adquirimos tres compañías, y comenzamos lo que se llama Pure Music Neighboring Rights, y esto ha sido, este, es una división nueva de la empresa. Interesante. Y es algo, y es la visión de nuestra CEO, Mary Megan Peer, y me parece, ¿no? Tremendo. Este, y obviamente al adquirir estas compañías, tenemos ya un elenco, este, bastante grande e importante en cuanto a eso, y, y lo estamos llevando, ¿verdad?, a la par con lo que es el publishing. Entonces. Y quiero, quiero que te tomes un minutito y explícame en arroz y habichuela, ese, ese punto de, de, porque hay muchas, hay muchas dudas con eso, de cómo es que funciona. Ok. Eso, saqué un tema, yo soy dueño de ese master. Entonces, háblame la diferencia de cómo era antes y cómo es ahora. Antes no se colectaba por eso. Este, en Estados Unidos no se colecta por esas tocadas. Todavía no se colecta. Todavía no se colecta. Y entonces, ¿qué sucede? Que no se colecta en Estados Unidos, no solamente por los compulsivos que viven acá, pero sino los que también viven allá, en los otros países. Y entonces, realmente, los otros países hicieron todos un convenio para, este, mantener a Estados Unidos fuera, yo creo, del convenio y que ellos, este, porque no es justo, ellos dicen no es justo que nosotros estamos pagando acá por, este, por, no, por la ejecución de estos masters en public performance y que en Estados Unidos no. Wow. Entonces, para que alguien en Estados Unidos realmente, este, cobre esos derechos fuera, fuera, ¿verdad?, del país, este, hay un loophole en el, en cuanto, eh, tú grabas parte de ese master fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, si yo grabo Maracas en República Dominicana, en Colombia, entonces ya yo puedo cobrar esos derechos. Pero si no lo hago, pues, realmente no. No, no te aplica. No me aplica. Entonces, muy interesante, este, si están grabando masters o producciones, pues, oye, vamos a hacer, este, una sesión en, una sesión de coros en Colombia, ¿no? Para que puedas, entonces, conectar eso. Sí, sí, sí. Interesante. Sí, sí, te lo estoy, o sea, arrozco a bichuelas, ¿verdad? That's what you said, that's what you want. Sí, porque la audiencia, eso es lo que ellos quieren entender. ¿Cómo, cómo, cómo yo hago eso? ¿Cómo, cómo me aplico? ¿Qué tengo que hacer? Algo ahí puntual. Exacto, exacto. Entonces, ahí puedes comenzar, y hay dinero, hay dinero en cuanto a ese tipo de ejecución también, ¿verdad? Para los que son master owners, ¿no? O que son artistas. Qué interesante. Entonces, nosotros ahora, pues, estamos en una división nueva de la empresa. Y, bueno, yo acabo de firmar, hablando de eso, a Luis Enrique, que también acaba de hacer un, este, tiene un disco fantástico que viene en la calle en unos meses. Sí, 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 es una, es una, es un disco, pero increíble que él tiene, deja que lo escuchen. Y en cuanto a esa firma, es el catálogo de él como compositor, y aparte, sus derechos conexos. Interesante, que por ahí es que están ustedes ampliando su base de servicio. Estamos ampliando, de servicio, exacto. Nice. Exactamente, lo has dicho, me gusta como lo has dicho. Entonces, y, y, y estamos cobrando, pues, ambas partes para, para todos los discos de él, ¿verdad? Porque él ahora también es master owner. ¿Él es el dueño de eso? Sí, él es master, él tiene, él obviamente, él ha grabado para todas las, las disqueras, ¿verdad? Para Warner, para Sony, este, para Universal, pero llegó un punto que él empezó a ser dueño de sus propios masters, lanzarlo independiente, ¿verdad? Y esos mismos masters, ¿verdad? Nosotros ahora administramos, pues, los derechos conexos, porque así les se dice, de, de, es como master owner y también como artista. Como artista. Como artista también, pues, las artistas también cobran esos derechos, es 50-50. Ok, háblame de eso también ahí. Ok, ese tipo, ese tipo de colección, ese tipo de regalía, vamos a decir así, ¿verdad? Es 50% master owner, 50% artist. Ahí está. Y entonces, esas son las dos entidades que cobran ahí. O sea, que ahí ya no estás solamente proveyendo el servicio para lo que es la composición de la música, sino que ahora el artista y el del master. Bueno, y voy a ir más allá. Si tú eres músico, ¿verdad? Si tú tocaste en el disco. Claro. Tú también puedes, puedes cobrar derechos conexos. Es que hay como un 5%. ¿Un 5%? 5% de lo que es esa ejecución que va en un pot para todos los que han, músicos que han tocado en el disco. Entonces, si tú eres un músico que tocas en muchos discos, ¿verdad? Y esos discos tienen partes que se han grabado fuera de Estados Unidos. Y ahí viene lo que. Tú caes dentro de ese 5%. ¿Qué puede colectar? De ese 5%, exacto. Que se divide entre todos, ¿no? Claro. Entre todos los músicos. Pero si yo no me registro como músico, se registraron dos músicos y fuimos 10. ¿Qué pasa? Entonces se divide ese 5% entre 10. No, entre dos. Ah, entre dos, perdón. No, exacto, exacto, correcto. Ok. Correcto. Los dos que registran son los que se llevan el pot. Por ahí que voy. Entonces, hay muchos artistas, fine. Pero hay muchos más músicos que graban. Ok. Claro. ¿Qué tiene que hacer entonces un músico para poder colectar? Me registro con Pure Music. Te puedes registrarte con Pure Music si tienes muchas grabaciones para que Pure Music colecte los derechos conexos tuyos alrededor del mundo. O sea, que no tienes que ser productor, no tienes que ser necesariamente un compositor. Puede ser un músico, un recording musician. Musician que graba. Graba con mucha gente. Con mucha gente. Y tú tienes un porciento que te pueden pagar si te registras. Correcto. Y si eres un productor y tú logras hacer letters of direction con los artistas para las producciones. Porque cuando te contratan como productor, tú dices, mira, yo tengo mi production fee, ¿verdad? Ya. Y los puntos de regalía. Y los puntos. Pero aparte de eso también, a lo mejor tú pides un porciento de lo que es el sound exchange. Ya. ¿Como productor lo puedes pedir? Como productor al artista. Al artista, claro. Y ese artista te da un porciento, ¿verdad? De su sound exchange. Puede ser cinco porciento, puede ser un diez. Y ese mismo porciento funciona en los derechos conexos, en los neighboring rights. Ok. Y para los productores pues es así. Para que vayan entendiendo por qué el publishing y todo esto es tan complejo. Y es tan técnico. Esto es una cosa que es con mucho abogado y con experto. Porque al final del día es tu trabajo. Y siguen saliendo cosas. Y miras aquí cuántas cosas han salido. Ah, pero si añades esto, es esto. Sí, sí, exacto. Y por eso quería irme un poquito más técnico con tu podcast. Porque es de las cosas más complejas. Sí. Porque la gente dice, ah, un manual, un booking, el recording, el publishing. O sea, hay mil cosas más que se pueden hacer. Es verdad, es verdad. Y claro, ya después uno lo corre como una bicicleta. Pero sí, si tú lo piensas, sí, claro, es súper complejo. Open coming artists que no entienden todo esto. Claro. Pero está bien, es interesante. Y los músicos. Yo pienso que hay muchos músicos que no saben ni dónde colectar. Hay muchos. La mayoría. La mayoría. La gran mayoría. Pero. Lo pongo así. Y algo que vamos a hacer ahora en el podcast es que vamos a traer varios músicos van a estar viniendo. O sea, directores musicales y para esa comunidad nosotros poder orientarlos de cómo, qué hacer. No, y eso me parece tremendo. O sea, me parece tremendo. Y la idea de este podcast me encanta. Y poder educar a la gente, ¿verdad? En cuanto a todo este tipo de cosas me parece tremendo. So, músicos ya saben. Te tienes que registrar. Puedes buscar información. Porque si has grabado y se ha publicado tu material y está sonando y está cogiendo streams y todo. Maybe you have money. Una pregunta que te hago. Si ese músico grabó todo en Puerto Rico o en Miami. Y esa canción tiene aunque sea las maracas en Colombia. ¿La aplica? Sí. Él puede colectar. Pero si nadie grabó fuera del US Territory. No le aplica nada. Realmente. Sí. Realmente uno colecta sell on exchange. Y eso en Estados Unidos. Y eso obviamente es por la ejecución digital. Ya. Solamente. Ahí está. Interesante. Sí. Como que este negocio. Este negocio interesante. Entonces, te pregunto. Nuevos artistas que tú estás viendo que están teniendo éxito. ¿Qué características tienen que tener estos artistas desde el punto de vista de su composición o de su proyecto? Bueno, yo para mí, obviamente, un sonido único. Eso no cambia. Eso no cambia. Tiene una propuesta interesante, nueva, distinta. También, que conecte con la gente. Tiene una conexión con las personas. Yo, este, anoche estuve en el lanzamiento del nuevo sencillo de Alejo. Y yo estando ahí, vi cómo él conecta con el público y eso. Y me pareció increíble. Me pareció tremendo. Y, este, y uno, pues, cuando hay artistas así, you have to keep your eye on them, you know? Interesantísimo. Eso es así. Bro, Julito, no sé, esto ha sido un masterclass. Estoy bien confiado aquí. Te digo que gracias. Te quiero hacer una pregunta. Dímelo. Y esto ya es más personal. Tu primer Grammy, ¿fue en qué año? Bueno, yo estaba nominado 10 veces, pero el primero que gané. Te ganaste. ¿Verdad? Eso fue en el 2017. ¿Ese fue con qué artista? Eso fue con John C. John. Sí. Y lo interesante de ese proyecto fue que fue un homenaje a Benny Morey. Y lo grabé en Puerto Rico. ¿For real? Sí, yo lo grabé acá. Con la banda de Charlie Sepúlveda. Imagínate. Entonces, que Charlie, yo he grabado los últimos cinco discos de él. Yo he producido, ¿verdad? Los últimos cinco discos de Charlie. Y eso, vinimos a Puerto Rico, lo grabamos aquí en Alpha. Alpha Recording, claro. En Alpha Recording, con toda la... Y eso lo hicimos old school, con todo el Big Band. Pero ahí hay magia. Y John vino. O sea, espera que tú veas al cantante que es John Secada. Él vino y lo cantó. Y todas las... Bueno, casi todas las canciones, la grabación final, los takes, ¿verdad? Que nosotros escogimos final. Él lo grabó junto con la banda. Así como hacía Frank Sinatra en la época de ayer. Yo estaba en sesiones con Sergio George y su magia es esa. Claro, claro, claro. Su magia es esa. Sí, sí, sí. Back to Basics. Back to Basics. Y ese proyecto lo grabamos así. Y los arreglos de ese disco, pues, lo hizo Rey Santos, el maestro de los maestros, en paz descanse. Entonces, él lo contraté para que él nos haga los arreglos. Y él lo hizo con mucho amor. Ese disco me encanta y fue surreal cuando ganamos. Imagínate. Ese día, el Grammy, ese fue mi primero. Tú has ganado dos Grammys, ¿verdad? Sí, el segundo fue con Luis Enrique y C4 Trio. Ese fue una... Ese fue, pues, una carta de amor para Venezuela. Este, C4 Trio es un grupo impresionante de Venezuela, folclórico. Y entonces, este... Fue una colaboración con Luis. Este, lo producimos, ¿verdad? Todos juntos. Y nada, ese disco es tremendo. Deben escucharlo. Se llama Tiempo al Tiempo. Y eso fue en el 2019. Así es. Y el año pasado, pues, estuve nominado con John Secado otra vez. Y una colaboración con Gonzalo Rubalcaba, uno de los mejores pianistas del mundo. Sí, claro. Este... Y ese disco fue un disco de boleros. Este... Boleros de Peer Music. Todos. Y ahí tú conectas el ejecutivo con el productor. Ahí conecto el ejecutivo con el productor. Exactamente. Tiene la bendición de que está ok con el label. Con la compañía, que puedas hacer ambas cosas. Claro, claro. Sí, la compañía está... Este... Yo siento un apoyo impresionante. Y estás añadiendo elevador al final del día, porque... Correcto. Pero yo siento un apoyo siempre casi incondicional de ellos. Entonces, you know... Y obviamente, pues, yo amo el catálogo de Peer Music. Y ha sido ya parte de mi vida. Y es una... Siempre... Yo soy custodio, ¿verdad? De ese catálogo también. Claro. En la parte latina. Y para mí es una responsabilidad enorme. Este... Porque es la base de la cultura musical de nosotros. Como... Nosotros como puertorriqueños. Como latinos. Entonces, eso yo lo tomo súper en serio. Entonces, claro. Bueno, mi gente. Julito, quiero agradecerte por este Master Class que nos has dado aquí en el Negocio del Entretenimiento Podcast. Tienes las puertas abiertas. Cada vez que quieras, conversamos nuevamente. Muchas gracias. Me encantó estar aquí contigo. Y este... Me encanta la misión de lo que es este podcast. Nice. Este... Y nada, te felicito. Ah, man. Yo a ti, pues... Eres de los... El tipo que conozco hace muchos años y siempre ha mantenido tu humildad. Y sé que trabajas siempre en pro del artista, de los talentos. Y por eso estás aquí. Agradezco a ustedes su sintonía. El Negocio del Entretenimiento Podcast. Búscanos en Sparkoff TV en YouTube. Dale a la campanita. Suscríbete también. Si prefieres audio. Oye, búscanos en tu plataforma de streaming favorita. Spotify, Apple Podcasts, iHeart Radio, Google Podcasts. Bueno, la que tú quieras. Estamos distribuidos worldwide. Agradecimiento a nuestros patrocinadores. Café Alto Grande. El café más duro que tiene nuestra isla. 100% rábico de Puerto Rico. Ron Alto Grande. El único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. La casa de champán más premiada del siglo. Piper Heitzig. Nuestra revista Sparkoff Magazine. Búscala. Suscríbete. Y, mi gente, yo creo que it's a wrap. Check it out. Sparkoff, el negocio del entretenimiento podcast. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!